Te gusta esa chica, ¿verdad? Sí. Sí, es una sensación rara. Cuando alguien sucede, se casa con otro. ¿Y tú qué? ¿Qué tal? ¿Ya has identificado a tu futura pareja? No. No, no me hace falta. Llevo años enamorada del mismo. ¿En serio? ¿De quién? De ti, Carlos. Siempre has sido tú. Desde que nos conocimos hace ya... Muchos años. Lo supe desde que... te vi en aquella habitación repleta de gente. No importa. No importa. Ahora ya... no podemos hacer nada, ¿no? No importa. Ser amigo no está mal. Ser amigo ya bastante. No, no. 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 No importa. No. ¡Gracias!